¿Pero ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Qué clase de fachatella de esta señora, la directora de la escuela, se pone de víctima cuando son ellos como institución los que están acabando con los mismos estudiantes? Saluditos a todos, bienvenidos a Hoy con Mamá. Les saluda Yare, una cubana en Texas, y miren este video, no, se lo pueden perder. ¡Qué descaro! Esta es la directora de Rogers High School en Oklahoma. Miren cómo actúa después que en cámara se captara al loco que tiene de maestro adoctrinando abiertamente a los estudiantes. ¡Míralo! Por favor, pate tu teléfono. No videotape a mí, por favor. ¡No, por favor, pude esto no social mediante! No me parece que me ayude a mi. Pasa conmigo que proyectos Veritas con nosotros. Y no hay secretos de la gente a Rogers. No hay nadie que tiene el problema de política. We've obtained a recording of the principal de Will Rogers High School en Oklahoma begging, pleading, para Projetos Veritas no recordar. Rogers está a la gente hambre. People are getting leimplanned. We just have to be careful. que les parece esta señora lejos de tratar lo que ya ha sido expuesto que es suficientemente malo si no saben de lo que les estoy hablando les voy a dejar el vídeo al final de este o búsquenlo en mi canal miren un maestro que abiertamente captado en cámara diciendo que quiere echar abajo el sistema quemarlo deshacerse del sistema pero que las leyes o una ley que pasó el estado de oklahoma lo detiene a él de adoctrinar a los niños más de lo que ya él lo está haciendo y esta señora que es la directora de la escuela lejos de hacerse cargo de este problema miren la manera en que actúa le está diciendo a su equipo de trabajo que sean muy cuidadosos porque cualquiera puede tener un teléfono y cualquiera puede estar grabando puede ser incluso un niño de la clase en lugar de decir en esta escuela no sea doctrina en esta escuela nadie viene imponer su política su religión su sexualidad en esta escuela venimos a capacitar a los niños para que sean los mejores del país académicamente no les está diciendo guarden se las espaldas sigan haciéndolo pero con cuidado principal nicolette dennis of will rogers high school was distraught about the recordings of her teacher tyler rand trust me i want to like burn down the entire system the only thing that's a problem here is that uh house bill 1775 or something i can get my license revoked for being too revoked on tuesday the secretary of education in oklahoma called for tyler's teaching license to be revoked we have many great teachers in oklahoma tyler wren is not one of them i am asking the state board of education to revoke his teaching certificate he has violated the law and said openly that he wants to indoctrinate our kids the principal's plea to not be recorded by project veritas was captured in a staff meeting tuesday so we had a person come to our school he's with a group called project veritas and their goal is to put people in situations and befriend them and have them share things that they probably shouldn't share descriptions rogers is getting hammered people are getting hammered the last man that called me was from steve green florida i pretended like i said secretary and then when i realized i was from florida i always said aren't you ever water right now incredible con que la escuela está siendo atacada la escuela está siendo martillada por gente mala por radicales uy psicología inversa padece esta señora y al padecer lo padece el equipo trabajo de esta escuela o sea y está diciendo que la escuela está siendo atacada cuando en realidad tiene una manzana ya veo que es más de una manzana podrida en esa escuela ella es una de las manzanas podridas y padres y madres esto es para que ustedes vean que ni siquiera en directores de las escuelas pueden confiar porque puede ser que hayan maestros locos arrebatados enfermos de la cabeza haciendo lo que están haciendo pero créeme yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos es un trabajo en conjunto viene desde la unión de maestros de eeuu pasa a través de la junta escolar y por ese filtro entran aplaudiendo como focas y felices de adoctrinar y destruir a sus hijos los directores sub directores recuerden el caso otro que les compartí es un subdirector de escuela está pasando y no podemos decir ya que pasa en new york california en washington en oregon que son la pudredumbre liberal en cajita está pasando en estados también como texas donde yo vivo esto es oklahoma un estado supuestamente conservador it was captured by someone familiar with the matter principal dennis neglected to address the secret curriculum available for students on teacher tyler win's tiktok page señores esto da miedo esto asusta imagínense ustedes que sin su consentimiento sin consultarle no importa que sus hijos estén pronto a cumplir los 18 años y están digamos en la high school porque esto es una high school imagínense un profesor que sin su consentimiento sin ustedes enterarse como padres está diciéndole a los alumnos váyanse y en mi red social en este caso es tiktok en mi red social ahí les voy a dejar el enlace para los libros que no les puedo abiertamente decir en la escuela para que lo tengan y se los lean qué más puede hacer este tipo de persona con sus hijos aquí cada vez miren aquí cabe cualquier tipo de opción desde abuso sexual desde lo que usted quiera lo que usted quiera este hombre no es familia de sus hijos este hombre no es un allegado un conocido es un maestro se supone que enseñe a sus hijos los prepare académicamente en este caso para avanzar los que quieran al college pero al menos para graduarse de la high school y les está dejando un enlace que es solo para los estudiantes para que puedan hacer estos libros que él explícitamente no puede exponerles a ellos en la escuela esto está mal no señora no no estamos locos nosotros no somos los locos los locos son ustedes son unos degenerados además que se piensan que porque están en cierto esta posición en una institución académica como un recinto escolar además público que se paga con nuestros impuestos que usted tiene algún tipo de autoridad para venir y adoctrinar a nuestros hijos no señora los locos son ustedes y no pueden venir a estar adoctrinando a hijos ajenos sin el consentimiento de sus padres y si estamos en un mundo de radicales que nos quieren devorar y son ustedes también ellos son los radicales que nos quieren devorar y pisotear como de lugar pero no se lo vamos a permitir mamás y papás latinos en Estados Unidos busquen pregunten indaguen cuestionen vayan a reuniones de la junta lleven sus preguntas bien elaboradas lleven literatura inadecuada y pregunten mis hijos aquí en la escuela tienen acceso a esto yo no lo permito no lo autorizo y llévenlo hasta donde tengan que llevarlo chao y hasta la próxima